Las MIPIMES salvadoreñas ya cuentan con dos nuevas líneas de crédito. Hablamos de la línea de crédito para la productividad de las mujeres empresarias BIR y la línea de crédito para la productividad de las MIPIMES salvadoreñas BIR. Estas líneas están a tu disposición gracias al apoyo estratégico que el Banco Interamericano de Desarrollo BIR brinda a nuestro país.